Los mendocinos tenemos motivos para festejar y este es uno de ellos, la peatonal. Esta peatonal cumple 30 años. El verdadero nombre, Paseo Sarmiento. Y quien tuvo la brillante idea de construir este paseo fue el intendente Víctor Fayad. Para todos el Viti. Una idea que iba contra todos los pronósticos. No iba a funcionar, era una mala idea, no servía una peatonal para los mendocinos. Y finalmente termina siendo un sello único. Un lugar donde confluimos todos. En este lugar donde venimos los mendocinos a tomar un cafecito. Donde pasan manifestaciones, expresiones artísticas. La vida de los mendocinos camina desde hace 30 años por la peatonal. Claro que sí, el punto de encuentro de tantos mendocinos. Un café, una charla, el lugar para juntarse e ir a cualquier otra parte de Mendoza. Eso es la peatonal. Identidad y mucho más. La peatonal, el lugar obligado de todos los mendocinos, también tiene su festejo. Este próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, van a poder disfrutar de distintas actividades aquí en el paseo. Desde promociones y distintas cosas que van a hacer cada uno de los establecimientos que van a estar aquí. Pero también mucha cosa artística que van a encontrar, sobre todo de forma sorpresiva. Va a estar desde la banda viajera, que ya se han constituido sin duda en un símbolo de este paseo peatonal. Van a llegar los brazas, va a haber esculturas vivientes, va a haber otras sorpresas musicales importantes. Los cafés también van a sumar, por ejemplo, baristas, que nos van a ir contando un poco ese mundo del café. Va a haber cafés literarios. Así que, bueno, los esperamos un poco a que vengan a pasar el día a partir de las 11 de la mañana del sábado. El Viti. El recuerdo imborrable de la mano de tantos mendocinos. Desde lo histórico no hay duda que uno termina viniendo a este paseo peatonal y no puede inevitablemente recordar a una persona tan cercana y tan querida para muchos de nosotros como fue el Viti. No creo que tanto en términos personales recordarlo, como también un poco una manera de gestionar, de entender que un poco la ciudad y los municipios no estaban solamente para barrer y alumbrar las calles, sino también para generar estos espacios, copiar las cosas que pasaban en otras ciudades. Y que a pesar que muchas veces, digamos, había dificultades para concretar esas cosas, sin duda que así se gestionaba. No me tocó a mí personalmente acompañarlo en esa etapa. Aún yo no estaba trabajando con él, pero sin duda marcó un camino. Y su hija no se podía quedar afuera. Y recordó también la importancia de la peatonal. Y la peatonal significa muchas cosas para mí. Por un lado, a nivel emocional, se podría decir que si bien fue la obra más emblemática en el inconsciente ciudadano mendocino, digamos, que dejó la primera gestión de mi papá, fue también un año muy desafiante para él. No solo porque la obra de la peatonal recibió muchas críticas, muchas contrapartes, muchos conflictos, pocas aprobaciones, pero bueno, lo que charlábamos por ahí recién en la intimidad era que su aspecto de personalidad tan fuerte, si bien en muchos casos lo llevó a chocarse contra una pared seguramente, en muchísimos otros logró éxitos como este. Yo creo que tenía muchas convicciones muy a la vista. Era un tipo súper visionario y que siempre sostuvo con mucha firmeza ciertos logros a realizar durante su sesión. Esta es nuestra peatonal, la peatonal de todos los mendocinos.